Ahora sí que sí, Hazard se viene para el Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial con esa decisión de Eden Hazard. Hoy por fin, después de darnos largas, ya ha puesto punto final a su estadía en el Chelsea. Solo falta que llegue ya el comunicado del Real Madrid, pero esto se va a hacer. Vamos a analizar ya las palabras y el fichaje de Eden Hazard. Pero antes de ir con este vídeo, que seguro que estabais todos esperando tanto, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Eden Hazard después de ganar ese título de la final de la Europa League. En un ratito estará mi resumen en el canal, por cierto, pero creo que esto a todos los madridistas nos tenía más en ascuas. Porque si recordáis los últimos vídeos, yo os decía, yo creo que si gana Eden Hazard va a hacer su anuncio ya esta noche, va a decir su decisión. Y la decisión es la que todos los madridistas estábamos esperando. De hecho, pues hace un par de días ya os traje las declaraciones del presidente de Florentino Pérez, en las que decía que quería fichar a Eden Hazard, que este año iba a ser más fácil porque acababa a contrato. Y yo ya os dije que estas eran las declaraciones, pues hombre, todos conocemos a Florentino, de un hombre que ya tiene cerrado un traspaso. No hubiera hablado nunca en esos términos de Eden Hazard si la cosa no estuviera ya absolutamente cerrada. Porque una de las cosas que más controla el Real Madrid a nivel comunicación es no crear falsas esperanzas. Pero es que esto de Hazard os lo venía yo contando siempre en base a lo que leía, en base a lo que, bueno, todos leíamos en el fondo porque esto es una cosa que ha sido de dominio público, que este era un fichaje que se iba a hacer. Y al final pues solo queda ya que definitivamente Chelsea y Real Madrid cierren un acuerdo y le den ese velo de oficialidad, ese aura ya de que sea un comunicado oficial de que Eden Hazard ficha por el Real Madrid. Y ya me voy a adentrar un poco en lo que va a ser el fichaje. Evidentemente va a haber un montón de contenido especial en el canal, dónde encajaría, cómo juega, por si alguien no lo sabe, lo que aporta al Real Madrid. Pero bueno, lo que hay que decir es que el conjunto blanco sin ninguna duda se hace con uno de los cinco mejores o seis mejores futbolistas del mundo. Con un futbolista que va a llegar con 28 años. Puede parecer mucho, pero ojo, es dos años más joven, por ejemplo, de lo que llegó Zinedine Zidane en su momento al Real Madrid. Y se va a hacer con un futbolista que llega en un absoluto momento de plenitud futbolística. No ya por la final que ha hecho, dos goles, una asistencia y otra exhibición, sino por una temporada de una regularidad absoluta y de unos números tremendos. 21 goles y 18 asistencias ha terminado facturando el futbolista belga, pese a estar en un equipo en el que no hay tanto talento como el que va a tener en el Real Madrid a su alrededor la próxima temporada. Además, es un futbolista que va a ganar mucho dinero en el Real Madrid. Me imagino que le harán un contrato del orden de cinco temporadas a 12-13 millones de euros por cada una de ellas. Pero ojo, va a venir ganando menos dinero del que hubiera ganado si hubiera renovado su contrato en el Chelsea. Este tío ha hecho todo por estar en el Real Madrid, ya que ha rechazado hasta en dos ocasiones ser el futbolista mejor pagado de toda la Premier League, mejor pagado de toda Inglaterra. Y esto al final, pues bueno, va a hacer que se una al Real Madrid en un anhelo de Zinedine Zidane personal. Sí que es cierto que el club estaba trabajando este fichaje ya desde la temporada pasada, pero si hay algún jugador fetiche en la carrera de Zinedine Zidane fuera del fútbol, fuera de que él fuera jugador, es Eden Hazard. Ya en 2011, antes de que fuera Chelsea, recomendó su fichaje por el Real Madrid cuando aún este jugador era apenas un chavalillo que estaba en el Lille. Siempre ha tenido buen ojo porque ahí está también la recomendación que hizo de Rafael Varane. Y bueno, el tema de cuándo va a ser oficial, cuándo va a ser oficial, pues bueno, yo creo que inminente, de verdad que va a ser inminente. Hombre, el Real Madrid y el Chelsea no van a hacer el comunicado esta noche por una cuestión de respeto máximo al Chelsea. Si hoy el protagonista es el Chelsea, han ganado un trofeo europeo, es una cosa que no se consigue todos los días, ni aunque sea es el Real Madrid, se consigue todos los días. Y esto me imagino que entre mañana y el viernes deberá llegar el comunicado oficial. Pero bueno, el acuerdo es absoluto con el futbolista. Entre los dos clubes puede ir 10 millones arriba, 10 millones abajo todavía la cosa. Va a andar, como os digo, en torno a los 100 millones, pero vamos, esto no tiene marcha atrás. Eden Hazard va a ser el futbolista, bueno, pues más caro de la historia del Real Madrid. Va a ser el primer gran fichaje galáctico que hace Florentino Pérez desde que en 2014 contrató a James Rodríguez después de su gran mundial que tuvo con la selección Colombia. Y es, más allá de que Edher Militao ya haya sido oficial, la pieza iniciática de este nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane, tanto en términos de fútbol, porque este tío tiene muchísimo fútbol, tanto en términos de complacer un deseo de un entrenador que quiera hacer de este futbolista el epicentro del próximo Real Madrid, como también el punto inicial de la próxima temporada a nivel ilusión para los aficionados. Habíamos visto renovaciones que a unos nos gustaban, a otros no. Habíamos visto la salida de Keylor, que a unos nos gustaba, que a otros no. Habíamos visto el tema de Ramos, que unos están de acuerdo, que otros no. Y ahora por fin, pues ya vamos a tener a un top 5 mundial que ficha el Real Madrid. A partir de ahí, el campo es el campo, pero con la edad que llega, con el bagaje que llega, con la mentalidad que tiene, lo normal, lo normal es que de 4 años, por lo menos, extraordinarios. Bueno chicos, pues hasta aquí este videaco celebrando esas palabras de Eden Hazard, que siempre estaba con su decisión, ya la tengo tomada, pero no os la digo. Todos pensábamos que iba a ser esta, pero algún agorero todavía veía en los comentarios que decía ¿Os imagináis que dice que renuevo con el Chelsea? Pues no, no renuevan el Chelsea. Ha dicho adiós, ha hablado de nuevos retos, ha hablado de la Premier en pasado, ha dicho adiós, en fin. Se viene Eden Hazard, chavales, venga, comentadme la felicidad que tenéis. En este vídeo comentad lo que queráis, táctico tal, pero yo quiero ver vuestra felicidad. Si os pone contentos o no este fichaje. A mí siempre me ha gustado Hazard y me pone muy contento. Es una gran primera pieza para este equipo, quedan más cosas por arreglar, pero bueno, por lo menos ya tiene un crack en tres cuartos de campo. Deja tu comentario, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!